Música 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 Soy yo Deja que de esto me encargo yo Bueno, aquí estamos con un Olexplay Con el mitos y con las puñeos, la verdad es que este es un mitito que está aquí Se llama Leoncito XD Ha arrestado y la verdad es que todo el dice que soy una tía Bueno Lo voy a esperar acá Me lo voy a hacer muy bien ese daño Porque quiero que dice que es cabinero Lo demás dice que es cabinero, bueno Ya lo voy a hacer De acá, a ver, vamos a ver que pasa Voy a esperar, vean Música 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 Puta la cae, la cae Música 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 ¡Mira! Se me tapó. ¡Kamehameha! ¡Dodonpa! ¡Reigan! ¡En Sasko Kuryuha! ¿Qué puedo decir? Dígame qué puedo decir. Se ríe. Ve. ¿Qué pasa? Salte. Salte se rodea. Bueno, ya gané una rondita. Ya gané una rondita. Quiero que... La verdad es que vean la descripción. Si está bien este LP, la verdad es que... Más que nada es un reto. Bueno, básico. Ahora ponemos así. Creo que debe hacerlo... No sé si será lo mismo, no sé. No he jugado, no he jugado así nomás. Pero... Trataré de hacer un ratito, niño rata. Dar lo mejor de mí y así gané pierda. Me dio. Me dio. Me dio. No sé cómo le dio, pero me dio. Me dio otra vez. Me va a cañar. No, que la cague ya. Vamos a cañándola. No te bajas casi nada. Decidió. Seguramente cag Они... El niño también se muere la ahí mur shakes. De nada, de nada, señores, de nada. Te duele, de nada. Y estoy con mi ping normal así que no... mira como vuela mira como vuela mira como vuela no perdone viejo maestro por usar el último dragón vamos a ver si puede morir murió el último dragón carajo está grabado bueno señores ahora ya no va a ser el video de un lacer muy llorón sino un puño muy llorón porque la verdad es que esta que me llora, me llora ahí esta, ahí esta, ves, ahí se queda también, ahí se queda ya, ves yo no me quejo bueno me estaba quejando porque esta al lado pero ahí esta, matame matame, matame, matame matame, porque no te quejes matame matame, matame esta, ya esta, ya no lloras me dejé me dejé me dejé es una llora no, anda llorón de mierda para llorar si es un número muy cabrón que dice Daylon, que dices? es un cabrón sí no, 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 no no, no no bien, bien muy chido bien Chiru, bien está un poquito la, pero bueno Chiru ¿Quieres que ya te ataque todo el día? se cae bien 2.000 años después si pero que lechero esta va a morir ya 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 si puto y la reconcha bien de tu madre también hijo de mil puta que veronil pero no ataca, atácame ataca mi carajo este sí tamale la cagué ¿Qué me parleas veo? Abre mi árbol ¿Qué me voy a parlear con todo? ¡Oh no se cayó! Ya muerto ya, muerto Más de la mitad de vida Más de la mitad de vida Más de la mitad de vida No, no dos veces Pero bueno, bueno Tamos de dos Empapes Si se dan cuenta No hice nada Cuando llora, cuando pierde Cuando llora, cuando pierde Mira, te pones la de ahí En el cerrito Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Yo vi cualquier huevada ahí Yo vi cualquier huevada ahí Puta, ya era por quemarlo Ah, que la cagué creo Que la cagué Bueno, no quita mucho No, pero Me perdí Las alas del Fénix Se elevan al cielo Para ponértela bien Por adentro del orto Hijo de puta Último dragón Cuatro veces Ja, ja, qué Oye, Máximo Te corre, papi Te corre, te puto Llorón Llorón Puño muy llorón Un puño muy llorón Desde grito en gole Hasta listo jugando equipo Bienvenido a DocTops Y te agarró Saca, saca, saca Bien, la Eso me canta bien No ¿Qué fue? Ya me ganó Ya me ganó Dando a mí Soame, el ganso Último dragón Último dragón Último dragón Ja, 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 ja Ah, me río Ahí está, ahí está Ah, gané, gané Llorón 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 Márete tú, basura Pues acaso Vean en su idea Leoncito Porque él gana Los pollos El secrepro Así que le dije Te reto Y bueno, me reto Ahí está Siempre callando yo Los pollos Siempre, siempre Dándole a fe Como Robin Hood Ja, vas a morir Basura Vas a morir Vas a morir Vas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que te sub, te sub, te sub ¿Te hacemos a correr? Ay, bueno, córrete tú ¿Vas a votar? Está grabado Está grabado Está grabado todo Mejor fíjate con... Me votó Me votó Bueno muchachos Lo voy a dejar acá Por favor Mándale un like Al video La verdad es que Este mariconcito Está grabado ya Niño rata Así que despidieron Ahora sí Niño rata Está con nosotros Niño rata Sí, que me dio plata Saluda, saluda Saluda y tu mamá Te da plata Buen día No, saluda Ya nos vamos Ya, ya nos vamos Chao Ya, chao Ya, bueno Eso es todo Coñeros, amigos Te voy a dejar el El número de WhatsApp Y el grupo Mi mamá también quiere salir Adiós Nos vemos Chao